Te quito dos minutos Germán para alusiones porque el presidente, pues el presidente tiene que hacer público todo lo que él considera que es público y ya saco por ahí un tema que yo he comentado en muchas ocasiones, en muchas ocasiones aquí, de una auditoría fiscal a la que fui, ¿cuál es el verbo Germán? sometido, requerido por el SAT, es un tema del que yo he hablado aquí, en agosto de 2020 yo fui informado, notificado de que el SAT me iniciaba una auditoría, eso fue agosto del 2020 un año después, en agosto del 2021, recibí el reporte de la auditoría, me lo entregaron, no marcaban ninguna, ninguna irregularidad, ninguna si consideraba el SAT en una discusión por una forma de pago de una de las empresas en las que colaboro, que consideraba el SAT que yo tenía una deuda bueno, de inmediato le informamos al SAT que no estábamos de acuerdo y que buscaríamos a la instancia correspondiente que es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y el SAT aceptó, ¿para qué buscas a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente? el procedimiento se llama acuerdo conclusivo, tú aceptas las conclusiones del SAT, cuestionas algunos de los rubros dentro de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente dentro del gobierno, pues, y en esas estábamos revisando, diciendo, si hay una deuda lo vamos a pagar con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, no estábamos en un tribunal, nada, estábamos en proceso por cierto, el 15 fue el 15 de septiembre de 2021 cuando se firmó el acuerdo que firmó el SAT, la Procuraduría y yo, de ir a ese acuerdo conclusivo para terminar la auditoría 15 de septiembre del 21, en diciembre del 2021, en pleno proceso que por nosotros, para esa fecha, hubiéramos querido que terminara pero toman tiempo estos procesos, en efecto un funcionario, un alto funcionario del gobierno del observador, yo no voy a dar el nombre, yo no lo voy a dar porque él me pidió, me dijo que, que era una, era una reunión privada me enseñó un documento donde me requería un pago forzado no voy a dar más, más datos del gobierno era por cierto un pago del orden de 3.3 millones de pesos que según esto, yo le debía al SAT, yo me sorprendí, le dije que que raro que tomar ese curso el caso si estábamos en el acuerdo conclusivo con el, con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y con el SAT, y hice el, hice el pago y en agosto del 2022 ocho meses, nueve meses después de aquella invitación a tomar café de un alto funcionario del gobierno del observador se cerró la auditoría ¿cuál es el problema? cuando hice el presidente López Obrador que me hicieron el favor de avisarme pues no estaba yo con el SAT y con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en un proceso de acuerdo conclusivo finalmente se hizo el pago y se cerró la auditoría en agosto del 22 pregunta ¿por qué saca en marzo del 24 año y medio después, ¿por qué saque el tema el presidente hoy? por cierto, me dicen que también mencionó a López López Obrador sí pero bueno, tiene que hacer público todo esto, ¿para qué lo hace? para sembrar la sospecha de que había una irregularidad fiscal de mi parte para sembrar esa sospecha supongo estaba hablando de el tema de Ricardo Salinas Pliego dice el presidente, no es un tema personal cuando iniciamos quedó muy claro que no iba a haber privilegios fiscales que eso es corrupción y ahí aprovecha el presidente López Obrador para recordar esta anécdota dice recuerdo no sé si fue la licenciada Olga o Adán Augusto o Raquel Raquel Buenrostro cuando estaba en el SAT uno de los tres uno de los tres sí, sí presidente usted sabe muy bien quién fue me informaron que dos periodistas los voy a mencionar le debían al fisco porque sus contadores habían hecho mal las cuentas de eso ya va para cinco años y es la primera vez que lo digo dice el presidente creo así dice el presidente creo que uno era Ciro Gómez Leiva y otro Joaquín López Dóriga y también otra persona famosa les dije a los funcionarios con toda discreción vayan a verlos díganles que los contadores les hicieron mal las cuentas y que deben ponerse al corriente que si se ponen al corriente no hay ningún problema los dos respondieron de manera positiva y hasta nos mandaron a agradecer el gesto dice el presidente ¿con quién se lo mandé a agradecer al presidente? dice hasta ahora estoy diciendo esto no era tanto dinero pero sí era evidente que tenían una deuda pendiente bueno está bien lo mandamos a agradecer nada más decirle presidente se brinca un dato no sé el caso de Joaquín saludos a Joaquín yo estaba en la fase de acuerdo conclusivo con el SAT y con la procura de defensa el contribuyente pequeño dato pequeño dato que omite el presidente pero bueno